Hola, soy Fernando, y hoy ya estoy en Open House y quiero tomar un poquito de tiempo para hablarle acerca de casas en Bellsville, Maryland. Bellsville, Maryland. Hay muchas casas por venta en Bellsville, Maryland que le pueden favorecer a usted si usted está buscando por una casa buena en Maryland. Le quiero asegurar una cosa acerca de las casas del gobierno. Hay mucha gente que está confundida con lo que es una casa del gobierno. Una casa del gobierno es básicamente cuando el gobierno quita esta casa de las personas que no han pagado por intermedio del prestamista. Lo que pasa es que el prestamista no recibe el dinero que tiene que ser pagado cada mes por el dueño de la casa. Y cuando el prestamista no hace eso, entonces ellos van a agarrar un seguro que tienen del gobierno para que, oiga, esta persona no está pagando. El gobierno dice, páguenme ahora porque tienen un seguro. Entonces el gobierno le paga ese dinero al prestamista y el gobierno entonces es el nuevo dueño de esa casa. Y por esa misma razón son esas casas del gobierno que están por venta y normalmente esas casas son mucho más baratas. Si usted quiere obtener una lista de estas casas baratas que vienen del gobierno, con todo gusto, llámenos a este teléfono o mádenos un email o vayan a nuestro website. Con todo gusto le podemos ayudar a encontrar una casa barata. Muchas gracias. Gracias.